Tanto mi mamá como mi papá son sordos de que son bebés, básicamente. Ambos tuvieron situaciones distintas. Mi mamá, por lo que me cuenta mi abuela, es por una otitis, digamos, o por un dolor de oído. Quedó sorda desde muy, muy chiquita. Algo similar pasó con mi papá, porque, nada, pues siendo bebé, básicamente, él tenía fiebres muy altas, que justo te lo comenté hace un rato. No le bajaba la fiebre y, en un momento, el pediatra le dio un inyectable que le terminó generando ese efecto adverso y quedó sordo. Ponerme los auriculares para poner música. Y me acuerdo cuando pasaba mi mamá en el medio, yo me lo sacaba porque me sentía culpable. Estamos acá con Judo, que Judo es hija de padres sordos. Ella escucha y tiene una audición, lo que la sociedad diría normal, ¿no? Sí. ¿Te hiciste alguna vez alguna audiometría? ¿Sabes qué? Nunca. Nunca me hice audiometría, pero a mi parecer escucho bastante bien todo. Claro, yo a mi cabeza pienso, sí, padres sordos te hacés una audiometría, pero no necesariamente. No, pero recién ahora me... lo decís y nunca lo había pensado, pero no, no, no. No me hice nunca, pero a mi parecer escucho bastante bien igual. Ok. Y, bueno, que siga así... Me la podría hacer igual. Podrías. O, no sé. No sé. O sea, la medicina y la ciencia dicen que sí, que hay que hacer cada X tiempo y demás, pero, no sé, ¿está en vos seguir lo que dice la ciencia o no? No es mala, no es mala. Y, bueno, ¿tus papás sordos de muy chiquitos? Sí. ¿Querés contar un poquito desde cuándo? Sí. Tanto mi mamá como mi papá son sordos de que son bebés, básicamente. Ambos tuvieron situaciones distintas. Mi mamá, por lo que me cuenta mi abuela, es por una otitis, digamos, o por un dolor de oído. Quedó sorda desde muy, muy chiquita. Algo similar pasó con mi papá, porque, nada, pues, siendo bebé, básicamente, él tenía fiebres muy altas, que justo te lo comenté hace un rato. No le bajaba la fiebre y, en un momento, el pediatra le dio un inyectable que tenía algún... le terminó generando ese efecto adverso y quedó sordo. Porque, nada, parece que uno de los efectos de los que pasan en uno en un millón de personas es que, nada, tenía un efecto ototóxico, vendría a ser. Y, bueno, le afectó la audición. Lo que me cuenta mi abuela paterna es que, o sea, ellos creen que fue por este inyectable, pero siempre a mi papá le movían la mamadera, digamos, y él como que reaccionaba. Nada, iba contento a tomar la leche y, en un momento, le movieron la mamadera y nunca, como que no reaccionó. Y fue ahí que se dieron cuenta y dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y eso. Nada, ambos sordos desde recontrabebés y no tienen recuerdo de la audición, que eso también es como clave. Así que, no es de nacimiento, pero de muy, muy bebés ambos. ¿Y cuando decís sordos, te referís a que no escuchan nada? Que no escuchan absolutamente nada. 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 Ok. ¿Y vos? O sea, ¿ellos se conocieron por ser sordos, digamos? Ellos se conocieron por ser sordos, sí. Creo que eran un club para sordos. Puedo estar equivocándome tranquilamente, pero bueno, se conocieron y nada, los tuvieron. Ah, mi hermana y a mí. Yo tengo una hermana más grande, que esto también, como en la perspectiva personal, cambia mucho mi historia también, porque, nada, mi hermana, como que yo la tuve como de referencia para un millón de cosas también, porque, nada, era mi hermana mayor viviendo en una casa con nosotros y todo lo que fue la comunicación y todo. Eso. Y cuando uno empieza a hablar, a decir las primeras palabras, en general, ¿no? En gran parte de la población están los papás diciéndole mamá, papá, y creo que son las primeras palabras que uno dice. Tus papás no estaban diciéndote eso, ¿no? Yo creo que no. O sea, es como que tengo leves recuerdos de cómo empecé a hablar, o también son recuerdos construidos por cosas que me fue contando mi familia. La verdad es que mis abuelos, en principio, estuvieron muy atrás nuestro, o sea, siempre acompañando muchísimo. Eso por un lado. Por el otro, ahí es cuando te digo que mi hermana fue muy influyente, porque mi hermana era referente en mi casa y era como, de alguna forma, decir, bueno, alguien me entiende o, no sé, yo aprendí cosas por ella también, porque es más grande que yo. Sí tengo recuerdos de tener señas específicas con mi mamá, pero estos sí son recuerdos de, no sé, o siento yo que es un recuerdo de estar en la cuna o en la cama y querer pedirle leche a mi mamá, que en lengua de señas argentina, leche es así, y yo la hacía así. Para mí leche era como estirar el brazo y ahí, no sé, venía, me daba la leche con el Nesquik. Esos son mis recuerdos después, lo que me cuenta mi familia es que mi hermano y yo hablábamos en neutro de copiar a los dibujos animados, que al principio, que igual yo veo que muchos niños lo hacen, pero bueno, para mí es llamativo, porque nada, esas eran las palabras que tomábamos cuando éramos más chicas, veíamos los dibujitos todo el día, así que nada, aprendíamos de ahí, y bueno, el jardín también, que fuimos ambas al mismo jardín, a la misma primaria, y estar en comunicación con el resto. Claro, porque quizás si yo aprendí a hablar con los dibujitos y el neutro, el tú, por ejemplo, en vez del vos, mis papás me decían, no, vos, 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 y yo ya entendía que era vos. En ese caso, en tu casa, no, bueno, tu hermana quizás, ¿cuántos años se llevan? Tres, nada más, nos llamamos poquito. Nada, ambas hablamos bien, no, no, como no, no tengo un recuerdo de esto que te digo, ah, no sé, hablas en neutro, viste, a veces los niños también como que te marcan mucho, quizás los errores a veces, o las cosas llamativas, y la verdad es que no tengo ese recuerdo justo. Pero nada, aprendimos a hablar, y acá estamos. Y en tu casa, o sea, a nivel comunicacional, ¿cómo te comunicas con tu familia? ¿En tu casa o en general? En general. Actualmente es una mezcla de lengua de señas y la lectura de labios, digamos, que es como más nos comunicamos. Hay una realidad que mi familia, o sea, tanto mi mamá como mi papá, los dos son sordos en sus familias, y eso para mí influye mucho en cómo nosotras también imitábamos la comunicación del resto de los familiares, digamos, de mi familia. Te puedo decir que la gran mayoría no sabe lengua de señas, de ahí surge el, nada, el, viste, el me hago entender. Y a partir de ahí fue lectura de labios. Yo actualmente, tanto con mi mamá como con mi papá, siempre va a haber una gesticulación y un movimiento de manos siempre va a haber en el medio. O sea, nunca voy a decir una palabra aislada con mis manos, yo hablo con mis manos con ellos. No te puedo asegurar que sé la lengua de señas argentina perfecta. Pero es una mezcla de eso, de lectura labial y algunas señas. Si hay alguna palabra que digo, che, es muy complejo quizás decirlo, nada, el dactilológico. O sea, uso el abecedario, digamos, y ahí sale. Siempre hacerse entender. Obvio, yo por un lado le digo porque son mis padres, pero para mí eso es algo que lo tienen que entender mucha gente también, que no sé si es tan difícil hacerse entender. O sea, que es un mínimo esfuerzo que tiene que hacer cada uno, sin saber por qué, qué sé yo, vas caminando por la calle y no tenés idea que hay una persona sorda al lado tuyo. Y es el mínimo esfuerzo de gesticular un poco más, de mover las manos, de actuar un poco. Para mí también la lengua de señas, o por lo menos, no sé, hablar con mis padres o con alguna persona sorda es un poco como ponerte en escena, por decirlo de alguna forma. Hay algo de expresar mucho más con la cara. ¿Y por qué pensás que es difícil para la gente? Porque, o sea, en general es porque no tienen una persona sorda al lado suyo. Yo siento ahí algo del estar acostumbrado, entonces, bueno, nada. Sucede muchísimo el, me entiendo igual, ¿viste? Siento que, entiendo que sea difícil ponerse en el lugar del otro, pero a veces siento que se pasan de lado con eso. Sí, como que, nada, total, él me entiende, no importa. Y cuando yo veo conversaciones así por fuera, digo, pero no entienden nada. Yo voy a hablar en nombre de mis padres, pero sé que hablo en nombre de más personas, pero de más personas sordas, digamos. Pero vos le decís algo y te dicen que sí. Y vos le preguntás en dos segundos, ¿entendiste? No. Y es como ya están cansados. Están cansados de no entender y que les tengas que explicar de nuevo. Y están cansados de, nada, como de, no sé si es ignorancia la palabra, pero están cansados de que se lo hagan más difícil. Sí, tal cual. A mí me pasa que, ahora no me pasa, pero antes me pasaba mucho más, cuando no tenía el implante y este audífono, que mi vida era bastante otra, bastante diferente, que me decían, ah, bueno, no te, o sea, cuando yo preguntaba, ¿me repetís? Me decían, no, no importa, no te preocupes. Pero claro, esa persona lo decía una vez, pero a mí quizás me lo decían diez veces por día. Entonces, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Es terrible, es agotador, es difícil. Muy, 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 me imagino que sí. Entonces, ahí también está el tema. O, el por qué es difícil para la gente, a mí me sale decir, y es algo que vengo pensando y medio que reflexionando últimamente, es el hecho de que vivimos muy acelerados. Por un contexto socioeconómico, por un tema cultural, por un tema de la obsesión con el éxito y la productividad que tenemos hoy en día. Entonces, decir, che, ¿me repetís? Estás haciendo un atentado contra la perfección y contra el éxito. Hacer que el otro frene. Ya está, ya te lo dije una vez. Listo, déjame seguir con lo que estoy diciendo. Chao. O con lo que estoy diciendo, o con mi vida, o con mis tareas, mi trabajo, mis estudios. Sí, sí, sí. Lo que sea. Entonces, ahí hay un tema que no podemos relajarnos un poquito. Es como, va contra esta relajación. Y siento que pasa muchísimo más cuando ya son conversaciones grupales incluso. Que una cosa es la comunicación que yo tengo con mamá, papá o ambos. Y otra cosa es cuando estamos en una mesa familiar. Que nada, las mesas familiares, así como mesa con amigos, con amigas, son un quilombo. O sea, es uno hablando y uno cuenta una anécdota y otro dice otra cosa y empezamos a... Y es muy difícil, o sea, yo incluso hago un paralelismo cuando, no sé, estás con un extranjero que no entiende tu idioma y somos todos hablando castellano y esa persona no entiende. Y es, de nuevo, es como intentar ponerse en el lugar del otro y decir, che, o sea, no está entendiendo nada, no está pudiendo cazar la conversación o la típica. No sé, yo te explico algo súper extenso y, no sé, mi mamá y mi papá preguntan, ¿de qué están hablando? Y yo, ah, de política. Y lo dejas ahí, como si con eso ya fuese a entender la conversación o como si con eso lo haces parte, ¿viste? Y no. Y no, y ellos, en ese momento como que ellos tampoco exigen más y siento que es algo de, ya está, no me van a dar más que esto, siento, a veces. Horrible que ese sea el pensamiento. Sí, o sea, yo no te puedo asegurar al 100% que es así, pero yo termino sintiendo que es de esa forma. Y te acostumbras. Y ahí es cuando, por eso siento que responde un poco esa pregunta también, es como, no sé, la gente piensa que se hace entender, ya lo estoy incluyendo, o sea, ya le dije de qué estoy hablando, listo, ya está. ¿Y cómo son las dinámicas en, tipo, escenas familiares? No sé si contigo, con primos, con quien sea. No te digo que con todas es así, porque también depende mucho el número de gente que haya en la mesa, pero suele ser así, como, hay algo de que la mayoría no habla lengua de señas, o la típica también. Quizás hay dos o tres que hablan lengua de señas, entonces el tío que no sabe nada, es tipo, no sé, explícale vos. Eso me rompe demasiado también. Es como el, hacete entender vos, no sé, es una persona, comunicate con él, ¿viste? Porque la responsabilidad tiene que recaer en mí o en una persona que habla lengua de señas para poder comunicarse con él. Pero sí, las dinámicas son un quilombo. Es esto mismo que te conté hace un rato. Suele ser así, sobre todo cuando hay mucha gente. Hablamos de 20 temas al mismo tiempo, y es como, uh, es como difícil ponerte en tema. Entonces, nada, esto que te digo. Hablamos de política. No, hablamos de lo que pasó ayer, ¿viste? Como es una explicación que es en pocas palabras que, o sea, no te digo que hay que decirles exactamente las mismas palabras que estamos utilizando, pero hay que ponerlo un poco más de onda, siento, en incluirlo más en la conversación. Porque para invitarlo a que se sientan excluidos, siento que es un bajón. O así es como lo percibo yo, por lo menos, ¿no? ¿Y son familiaros? ¿Se juntan en familia? Sí, 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 somos familiaros. Bastante. Y eso es algo que lo promueve la familia, ¿no? Como que, a pesar de esto de que quizás no se sienten cómodos en reuniones, en momentos de grupo, tus papás promovieron el ser familiaros. Sí, sí, sí. Que igual nada, no es que se sienten excluidos todo el tiempo. O sea, claramente estoy hablando de esta situación en particular, pero ambos disfrutan mucho el momento en familia. Y sí, o sea, forman parte de la mesa familiar. Quizás a veces es como que yo extremizo lo que digo, pero porque lo noto demasiado. Me pasa muchísimo eso, como... Lo noto mucho. Pero somos muy familiaros. O sea, en la familia de mi papá, en la familia de mi mamá también, y disfrutan mucho el encuentro. Sobre todo, pienso más en la familia de mi viejo. Mi viejo es como muy insistente con juntarnos y se pone recontento cuando nos vemos y cuando comemos y qué sé yo, y el encuentro. Sobre todo, que esto lo hablamos con mi abuela también. Mi papá tiene un muy lindo recuerdo de su infancia también. Entonces también me imagino que de ahí también queda como el placer de juntarse con la familia. Ok. ¿Y a qué se dedican tus papás? Mi mamá labura limpiando en una escuela y mi papá es un empleado en el banco. Ambos tienen... Mi papá tiene trabajo hace muchísimos años ya y mi mamá hace relativamente... No, te iba a decir hace poco, pero no, también trabaja hace bastante tiempo. Están fijos en su trabajo, digamos. ¿Y el banco, ponele... O sea, requiere comunicación, es un tema, es un desafío laboral o...? No, justo... O sea, el puesto que tiene mi papá como empleado no requiere una comunicación con... No sería atención al cliente, digamos. Eso, claro. No, no, no. Yo lo pensé y dije, uy, qué complicado de ser un montón. Aparte la gente va al banco sin ganas de ir al banco. Claro, va malhumorada y... No, no, no. No, él es empleado al banco, tiene amigos del trabajo, cada tanto hace viajes y viaja con los amigos y está todo bien. Yo, obvio, no formo parte de esa dinámica. Nunca vi la dinámica de mi padre con sus amigos del trabajo, así como tampoco la vi con la de mi mamá con sus compañeros de trabajo. Pero se desenvuelven. Tienen amigos, se llevan bien. Esto que te digo justo de mi papá, que cada tanto viaja con el trabajo, entonces de repente le manda fotos con los amigos del trabajo, qué sé yo. Así, todo feliz. Sí, eso, se van desenvolviendo en sus ambientes, digamos. Pero siempre con gente oyente. Siempre en todos los ambientes donde ellos están, vamos a decir, a nivel laboral o no sé, justo familiar también, todos oyentes. Sí. Ok, es un desafío. Pero bueno, también te acostumbras, ¿no? Yo siento que sí. O al principio habrán tenido más expectativas en algunas comunicaciones, en algunas relaciones, pero después siento que no baja ese tema. Y sí, sí, sí. Siento que es esto, el estar acostumbrado y el entender que, nada, viven en el mundo, justo se rodean de las personas que se rodean, justo las personas con las que se rodean, son oyentes la mayoría, porque nada, en el trabajo vos no elegís quiénes van a ser tus compañeros, en tu familia tampoco. Ya con amistades es otra cosa. Y ahí es cuando, nada, mi papá está en pareja con una mujer oyente, así como mi mamá está en pareja con un chico hipoacúsico. Entonces, también eso me parece una decisión muy importante, decir con quién quiero pasar el resto de mi vida, o por lo menos con quién quiero estar en pareja. Que mi papá tuvo más parejas oyentes, digamos, y mi mamá está más, por decir en el mundillo, por decirlo de alguna forma, con gente sorda. Mi mamá se relaciona mucho más con gente sorda. Gente con la que puedo hablar lengua de señas, que eso también es como clave. Entiendo que ella se siente mucho más cómoda en ese espacio. Incluyendo, igual, o sea, incluyendo no. Pero ella lee muy bien los labios, o sea, ambos leen muy bien los labios, siendo que mi mamá se le puede entender mucho más, o por lo menos esa es mi experiencia con mis amigos que cada tanto ven, quizás o a mi mamá o a mi papá. Mi mamá se le puede entender bastante bien cuando habla. Así que, eso. Claro, ok. Claro, hablan. Ambos hablan. Sí, ambos hablan. Es lo que te digo, no te puedo asegurar que la gente los entienda. De hecho, tengo a mis amigos, a mi papá la mayoría quizás no lo entienden. A mi mamá depende. A mi mamá, tipo, amigas que tengo hace mucho tiempo, sí, y quizás alguna amiga que ve a mi mamá en este preciso momento y habla con ellas, como que no... Aparte, yo reconozco que hay como una atajada de mi lado de, yo ante la duda traduzco, ¿viste? Si mi mamá dice algo en vez de... Porque yo, hasta yo me siento, tipo, siento quizás esa incomodidad, pero mi mamá dice algo y para evitar la situación del, no, no entendí, yo sola te dijo esto, dijo esto. Como que yo ya me meto ahí en el medio. Evitar la situación de que tu mamá se sienta mal antes que la otra persona no entienda. Y como que me agarra por ese lado, que aparte, ¿viste? Como siento que lo estoy reagrabando, como mi mamá se va a sentir mal. Y no, es alguien que no te entiende y nada, te pregunta, che, no me lo podés repetir de nuevo. Y yo trato, como, viste, me sale naturalmente como evitar esa situación. Bueno, pero igual si tu mamá no hubiera aceptado que su vida es así, no sé si lo acepta o no lo acepta, pero si no lo acepta, sí le hace mal cada vez que alguien no lo entiende, creer yo, ¿no? Depende en qué etapa emocional esté. No, ella lo súper acepta. Yo veo que lo acepta, sobre todo vinculándose con gente sorda también. Siento que eso hace parte a la aceptación, digamos. No es algo que lo hayamos charlado ni con mi mamá ni con mi papá como un, ¿cómo te sentís siendo sordo? No con palabras, con ningún tipo de palabra, ni verbal, ni lengua de señas, ni nada. Sí veo que... Nada, que es una... Yo... Uy, no sé cómo decir esto. Sé que es un déficit. No solo porque ellos no escuchan, sino porque esto que hablamos como siento que... Que la sociedad colabora a que ellos lo sientan como un déficit. Y eso a mí me pasa. Por eso te digo que a veces como que quizás extremizo mucho la situación, digo, ah, no entiendan nada y no es así. Siento que sería tanto más fácil la situación si la gente fuese... Perdón. Si la gente fuese un poco más empática o menos ignorante. Que igual, de nuevo, no me gusta usar la palabra ignorante porque no sé si va... No sé si lo calificaría como ignorancia tampoco. Vuelvo a lo del principio. Como entiendo que si no tenés una persona sorda cerca, ni se te ocurre cómo comunicarte con una persona sorda. Yo justo te contaba hace un rato, yo estudié quinesiología, entonces es como que estoy más en el mundillo de la salud. Ninguno de mis compañeros sabe lengua de señas. Que igual, justo una profesora me dijo, ¿por qué no venís? Entonces, y nada, yo les voy a dar una mini clase de palabras básicas para poder comunicarse. Porque a mí me pasa con mi mamá, que tiene un turno médico y yo la acompaño. Si no la acompañé, yo la acompañé a mi hermana, pero me di cuenta de esto en pandemia, sobre todo, que estaban todos con barbijo y los médicos que estaban con barbijo no eran transparentes tampoco. Entonces mi mamá ve esto, ve cómo están hablando mientras mueven los ojos y digo, viejo, pero si sos un profesional de la salud, a mí me parece algo básico, me parece algo obvio, que después a lo largo de mi carrera me doy cuenta que no. Pero no sé, me la flashea mucho que en el ambiente de la salud, no sé, no se hagan entender. O sea, es alguien que quiere ir al médico por un tema de salud, ya sea lo que sea, y no sos capaz de, no sé, de hacerte entender. Yo siempre estoy volviendo con lo mismo, pero... Nada. Perdón, ¿querés cortar? ¿O estás bien? No, no estoy... No te quise interrumpir recién, pero... No, no, gracias. Pero es eso, esto de que lo sienten más como un déficit o una deficiencia, no por la sordera en sí, sino por cómo la gente los incluye, digamos, desde estas conversaciones familiares que te cuento, hasta el hospital o el médico, hasta, no sé, que no haya subtítulos en los canales de la televisión. No te estoy diciendo que todos los canales, pero, no sé, una gilada, pero mi mamá le re gusta a Gran Hermano, por él. No sé, es justo, son canales importantes en donde tranquilamente podría haber alguien ahí, o un subtítulo, no sé, algo, ¿viste? Viste que las teles tienen como este subtítulo como automático que lo podés activar, pero es un subtítulo que aparece después de 10 años luz. También es, no colabora, como que le llega toda la conversación con delay cuando ya la imagen es otra, entonces siento que se van sumando tantas cosas que dificultan la inclusión. Ellos se sienten excluidos porque el ambiente no ayuda, el ambiente social, digamos, ¿no? O también esto como, perdón, yo siempre voy a volver a lo mismo, pero el me hago entender, si me dicen algo, no, total, estoy escribiendo y reentiende lo que le voy a decir. Y no, porque tampoco es que se comunica con las mismas palabras que usamos nosotros cuando hablamos verbalmente. Viste que la lengua de señas, o no sé si viste, pero la lengua de señas usa el verbo al final. Entonces yo siento que a partir de ahí la palabra es otra. O sea, hablamos ambos, hablamos castellano, hablamos argentino, si querés, porque la lengua de señas es argentina, como nosotros hablamos castellano. Pero al tener el verbo al final, yo no voy a escribirle ni hablar con mis viejos de la misma forma que hablo con vos o que hablo con otra persona. Entonces como que también hay algo de, hay que simplificar un poco más lo que estamos diciendo. Pues eso me sucede con mis padres, por lo menos. No hablo en nombre de todos los sordos porque cada sordo tiene su historia. Pero también, no sé, vuelvo al caso del ir al hospital con mi mamá, pone. Le fuimos al médico, la acompañé para que sea unos chequeos. Primero el médico me miraba a mí a los ojos, que eso a mí me rompió demasiado. Tu paciente es ella, o sea, yo la estoy acompañando, la tenés que mirar a ella. Yo estoy porque la quiero acompañar, pero tranquilamente podría no estar acá y decime cómo te comunicas así. Eso por un lado. Segundo, bueno, le escribo todo. Todo lo que le quería decir verbalmente lo escribía, que yo entiendo que es una alternativa. Nada, es su forma de hacerse entender, que para mí es muy vaga. Pero también, era literalmente lo que decía con la boca, lo estaba escribiendo. Y no te va a entender. ¿Y qué hubiera sido una buena comunicación en ese caso? Para mí, si no sabes lengua de señas, es gesticular. Primero mirá a los ojos, me parece clave eso, que no todo el mundo lo hace, pero en estas situaciones, nada, estoy hablando con vos. Mirá a los ojos, gesticular más, o sea, mover más la boca, usar las manos. Esto que te digo como del acting, o de la actuación, digamos, que yo no soy actriz, pero si yo quiero decir llorar, digo llorar, no sé, hay formas de pensar y de improvisar y decir cómo puedo representar esta palabra con mis manos y con mi cara. Cambia tanto esa situación, pero extremadamente, porque por lo menos mis papás lo reentienden así. Claro, y también validando, porque quizás uno está hablando sin las manos, pero gesticulando bien, acompañando un poquito con las manos. No sé si llorar quizás es, o sea, es como yendo al extremo, ¿no? El llorar, y a veces hace falta ese extremo, que no sé si es un extremo, y a veces no hace falta. Entonces puede ir, o sea, esta persona validando, che, me estás entendiendo bien, y preguntar, o sea, cómo te gustaría, cómo te serviría, porque eso es clave. Y para mí es como también, yo tengo como una posición en tanto la inclusión, de que la persona con discapacidad es la primera en accionar con la inclusión. No en el caso de una silla de ruedas y una rampa, no vas a poder saltar, o sea, ahí no podés hacer nada. Pero si a mí, no sé, yo me estoy comunicando con alguien y no lo estoy entendiendo, necesito, che, no te estoy entendiendo. O cuando iba a la facultad y estaba en un lugar, en un aula con mucho eco, tengo que moverme yo para pedir que cambie en el aula. No van a estar preguntándole a todos los alumnos si les parece bien el aula en el que los pusieron. No, es verdad, es verdad. O sea, hoy hay algo que me imagino que corre por tu lado. Pero hay veces que es muy difícil y es horrible a nivel emocional tener que estar pidiendo todo el tiempo que las cosas cambien para que uno pueda disfrutarlas. Entonces hay algo que yo creo que es súper real a nivel lógico de lo que estoy diciendo ahora, pero a nivel emocional te estruja. Es que creo que ahí está como, de nuevo, es lo que pienso. Igual alguna que otra vez lo habré hablado con mi mamá de que me diga estoy harta. Viste, y ni me explica por qué, pero me dice estoy harta y es tipo, y sí, lo entiendo. Por eso ahí juega él, che, ¿entendiste? Sí, sí, te dicen que sí, como un ya está. Ya me es más fácil decirte que sí y no haber entendido que me lo vuelvas a explicar de la misma forma. Porque eso pasa un montón también. No entendí, te lo dicen exactamente de la misma forma. No sé, buscar otras alternativas. Yo igual, viste, como reciente mencioné el caso de la salud, que para mí, para mí ahí el médico, kinesiólogo, el referente, el profesional, digamos, tiene que saber arreglárselas. No tiene que esperar. O sea, obvio, para mí siempre tiene que haber un pedido del paciente, porque te estás atendiendo con alguien y decir, no entendí, vengo por algo, como sacar esa miedo o esa cosa y nada, exigir. Pero para mí el otro lado es muy importante. Demasiado. Porque ahí es lo que decís, juega lo emocional. No sabés cómo le juega lo emocional al paciente, porque hay un montón de personas que sienten muy distinto. Hay una frase que dice que cuando uno no quiere, dos no pueden. Entonces, en este caso, si ya uno no pone lo suyo, los dos no se pueden comunicar. Los dos no. Sí, total. Y en el hilo este que venías diciendo de que, bueno, los profesionales de la salud, yo creo que también, por ejemplo, aplica lo mismo a los docentes. Si sos docente, tenés pedagogía encima, creativo. Tenés que ser un poco creativo, mínimo. Después vemos si dividimos a los docentes en buenos o malos, esto o lo otro. Pero los docentes también. El bombero también tiene vocación de servicio. El policía. Entonces, después nos damos cuenta que estamos todos los seres humanos en la misma bolsa. Y estamos todos involucrados de alguna forma porque formamos parte de una sociedad. Yo por eso estoy muy de acuerdo y lo pienso. Claramente lo pienso más con todo el mundo. Reconozco que lo pienso más por el ámbito de la salud porque me muevo más en ese lado. Pero sí, terminamos todos en la misma bolsa. Porque por A o por B, no sé, trabajás en atención al cliente. Y no sé, en algún momento va a venir una persona que sea sorda, así como personas con otras discapacidades. Y bueno, vas a tener que accionar y ver cómo te comunicás. Pero bueno, es esa lógica de, bueno, pero es uno en un millón. Entonces, bueno, ya está, no pasa nada. Este no pasa nada termina afectando a veces la emocionalidad o el humor o lo que sea. De un montón de personas. Y ahí es un bajón. Sí, es un bajón. Y a vos, ¿cómo te tocó? ¿Cómo te afectó en tu personalidad? ¿Qué hizo en vos? Nacer en esa familia. Es que no sé. Es una muy buena pregunta. Nunca la había pensado. No sé, siento que, o sea, no sé si lo puedo expresar con palabras en cuanto a personalidad, pero te podría decir algo de la empatía, ponerle, porque lo pienso un montón. Para mí claramente influye en la decisión de mi carrera y de estudiar ayudando al otro o a la otra. Para que, bueno, kinesiología va por ese lado, o por lo menos yo la rama de la salud la veo por ese lado. Como yo quiero ayudar. Quiero ayudar a la gente, de alguna forma. Lo elegí con esta carrera. Es una carrera que a veces también implica el tacto. A mí como el tacto con la persona me parece muy lindo, me parece muy importante. Yo siento que, de alguna forma, sí, la elección de mi carrera, que para mí forma mi personalidad también, influye un montón. Es como que lo veo mucho en mis actividades también. Si hay una realidad que ponele, a mí la música me encanta. Nada, hice muchos años guitarra de mi vida, con mi hermana también. Nada, siento que lo terminé dejando porque sentía como, me sentía mal. Como decir, ¿cómo voy a poder estar haciéndolo con la música si mis padres no lo pueden apreciar? Que sé que no es tan extremista como, hay formas de transmitirlo también, y qué sé yo. Y tampoco es que quería hacer música profesional. Sí, en un momento igual estaba la idea de ir a una secundaria más especializada en la música, qué sé yo. A mí la guitarra me re gustaba. No te puedo definir en personalidad y en rasgos o cualidades mías, pero sí te puedo decir en las decisiones que terminé tomando y las cosas que hago hoy en día. Esto que te digo, ponele... Yo la música la re dejé de lado, hago baile. Es como que igual encuentro esos nexos. A mí la música me encanta, aparte. Mucho en lo que es la gestualidad y en expresarme. Yo soy muy abierta, hablo mucho, me expreso mucho. Eso para mí es como muy mío. Para mí eso tiene mucha influencia también. Y bueno, también trabajé mucho en ámbitos educativos también, como, ponele como docente. No docente de una escuela, pero, viste, siempre como en lo que es con otras personas. A mí me gusta mucho el contacto con otras personas, sea físico, sea verbal, sea lo que sea, pero me gusta. Y siento que de alguna forma eso también tiene que ver, el estar en comunicación, en contacto con otras personas, sea como sea. Porque me gusta, como te digo, desde lo físico, me gusta desde la charla, desde educar a miles de niños, desde tener una actividad pequeña, con adultos, no sé, lo que sea. Eso. Hay cositas. Pero nunca lo había pensado igual. Sí, y lo de la guitarra, ponele, no sé, me dejó como, me abriste una puerta que no sé para dónde va, porque no sé si puedo preguntarte algo sobre eso, pero es como que, no, 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 no sé cómo, no sabría qué preguntarte, porque fue como, qué loco, ¿no? No sé si usaste la palabra culpa, pero como cierta injusticia quizás, ¿no? De que vos estabas haciendo algo que tus papás no podían. Sí, sí, es que es esa palabra y a mí ni me gusta usarla tampoco, justo, perdón, yo linkeo con la facultad, pero porque es lo que venimos charlando, ¿no? Hay una materia en donde se llama kinefilaxia, donde hablábamos de la pérdida auditiva, justo fue una clase específicamente de eso, y mi profe me dijo, vas a dar la clase vos, como algo bueno, yo re abierta a dar la clase, me encantó, porque dijo, es mucho más valioso que cuentes tu experiencia, también me lloré toda la clase. Esto de no ver al paciente o a la persona con discapacidad como con culpa ni con pena, a mí como que no me gusta verlos con culpa ni con pena, pero bueno, es una historia personal que me toca desde ese lado y con lo que es la música y la guitarra me pasaba eso. Incluso en mi casa, cuando usábamos la computadora, la PC, digamos, digo usábamos porque mi hermana también la usaba, pero no, yo hablo de mi experiencia igual, ¿no? Pero también el ponerme los auriculares para poner música, y me acuerdo cuando pasaba mi mamá en el medio, yo me los sacaba porque me sentía culpable. Pero mal, ¿eh? Con los auriculares. Nada, también en, qué sé yo, una vez hicimos una muestra de guitarra así en mi casa chiquita. Tengo como esos recuerdos muy, muy, muy marcados de, no sé, mi mamá, qué sé yo, aplaudiendo y, viste, como no entendió nada de lo que acaba de pasar. Para mí son imágenes re fuertes. O, no sé, también actos escolares en donde siempre, no sé, hay una fecha especial argentina y estamos todos cantando una canción. Perdón, ¿eh? O quizás, no sé, incluso los mismos padres tenían que hacer una muestra cantando para los hijos y ver a mi mamá ahí o a mi papá, no sé, en el escenario, haciendo nada. O sea, eso, no sé, es como me parte el alma y son imágenes que no, no, no me las puedo sacar. Entonces yo siento que a partir de muchas cosas que viví siendo más chicas, como que se me arma este concepto de culpa, que me lo quiero sacar, siento que una vez que lo pueda sacar, voy a progresar o, no sé, mejorar en un montón de cosas, quizás en cosas de relación con ellos incluso, pero nada, justo son situaciones que pasé siendo más chica que a mí me marcaron una gocha. Incluso a los niños, que es la típica, que te preguntan y no entienden, como, ay, mirá, la nena, que habla así con su mamá, que nada, eso hoy en día no me afecta. Sé que de más chica quizás me daba vergüenza, viste, porque los niños también, qué sé yo, lo viven distinto. Hoy en día no siento ni un poco de vergüenza, eso sí me pasaba bien de chica, pero esto que digo de la culpa a mí me está muy presente y lo laburo queriendo sacarlo, pero bueno, es terapia, mucha terapia. ¿Y hablás de estas cosas con tus papás? O sea, ¿es algo que te ponen sobre la mesa estos momentos, estas acciones? Porque yo pensaba, ¿no? Yo no soy padre, la verdad, pero, no sé, quizás tu mamá estaba feliz de verte a vos, disfrutar la muestra de guitarra, y no se ponía a pensar en lo que se estaba perdiendo. Como que yo, no sé, el lunes fui al Colón, y el implante saturaba, entonces me lo tuve que sacar. O sea, por momentos que había música muy fuerte, me lo sacaba, entonces yo dejaba de escuchar en ese caso. El abófono no lo tenía, entonces era como que había una transformación enorme, pero yo seguía mirando, y veía la gesticulación de la mina que estaba cantando con una voz de la puta madre, y es como que lo disfrutaba de otra manera. Entonces, siento que quizás tu mamá estaba re orgullosa de verte a vos en una muestra. ¿O no? Quizás estaba por dentro pensando, ¿cómo puede ser que yo no puedo disfrutar esto? Pero creo que a veces hablándolo, uno lo, no sé, es mi idea. Quizás no es para el podcast, es más una opinión personal, pero... Estoy re de acuerdo igual, o sea, siento que charlando podría bajar un montón de cosas. Siento que en lo personal como que todo forma parte de ese mismo círculo de... De cómo tengo culpa, me da cosa hablar estas cosas, porque no quiero... En mi cabeza es así, ¿eh? No quiero que se sienta peor. Sabiendo que ella no lo vive así incluso, porque esto es muy personal de mi relación con ella. Porque después ella en el día a día se desenvuelve bárbaro, y la veo feliz. O sea, tanto a mi mamá y a mi papá los veo felices, o sea, son personas felices. Entonces digo, ¿qué onda que a mí me agarra tanto esto de la culpa cuando, nada, ellos tienen asumida su sordera y está perfecto, sí. Y sé que no la sufren día a día. O sea, hay acciones que, bueno, hay situaciones en donde lo van a sentir más que otras. Sí, obvio, podría charlar. Siento que, bueno, esto forma parte de lo mismo, ¿no? Como de esa culpa que no la puedo sacar todavía. Pero, bueno, a veces como que siento que me contradigo incluso porque lo siento así, sabiendo que su realidad es otra. Y ¿por qué no charlarlo? ¿Viste? Porque siento que sigo fomentando lo mismo, pero ya lo charlaré. ¿Y te enseñó algo? ¿La sordera o la hipocusia? Sí, o sea, con respecto a la empatía que también... Siento que a veces está un poco quemada esa palabra, pero aplico un montón. Siento que quizás voy a decir cosas muy clichés, pero realmente la siento así. Como el prestar mucho más atención a quien tenés al lado, no dar por sentado cualquier cosa, que esto aplica para un millón de cosas igual. Nunca quedar nada por sentado. Que esto se ve reflejado en quién tenés al lado, cuál va a ser su problema, problema o deficiencia o un problema emocional, como cada uno de su mundo tiene un montón de problemas. Y hay que poder, esto que decís, como desacelerar un poco, calmar y decir, bueno, nada. Tengo esta situación, me hago entender así, tengo esta situación, lo charlo de esta forma. Siento que quizás me agarra por el lado de la empatía, como ese aprendizaje. Y también que me contraigo con lo que yo misma estoy diciendo, pero el no extremizarlo, ¿viste? Bueno, son sordos, pero viven una vida normal también, ¿viste? Con sus millones de cosas. Pero no es que son personas incapaces y que no pueden hacer absolutamente nada y no por eso hay que tratarlos como niños o hablarles como si no entendiesen nada, ¿viste? Como el no irse a los extremos, siento. Eso te podría decir. Que a veces siento que, esto es lo que te digo, como que la empatía lo siento medio cliché, pero es una realidad. O así lo veo yo, por lo menos. Sí, ¿sabés qué? Hace poco aprendí en una charla que divide a la empatía en tres. Es lo que nunca había escuchado. Y se habla de la empatía cognitiva. O sea, registrar en un otro, una necesidad o un... Se me fue la palabra, pero habla de registrar y de ser conscientes de la empatía emocional. Que es, uy, sentir lo que siente el otro y compartir este sentimiento. Y después está la tercera, que es que nace a partir de las otras dos en conjunto, que es la solidaridad empática. Ahí va. Que dice, bueno, yo ya vi lo que el otro necesita, ya compartí ese sentimiento, esa sensación, esa emoción. Ahora hago algo por el otro. No es que sigo. Entonces, invalida un poco de qué. Bueno, la empatía es ponerse en los zapatos del otro. No, o sea, no es nada más ponerse en los zapatos del otro. Es agarrar la pala, quizás, y limpiarle el camino un poquito. Y ver qué podemos hacer nosotros. Sí, de acuerdo. Sí, porque si no, no hacemos nada. O sea, no me sirve de nada decir, uh, qué bajón, debe estar viviendo esto. Y bueno, me quedo sentada y sigo con mi vida exactamente igual. Ahí estoy muy de acuerdo. Me gustó, me gustó el concepto. Sí, porque este episodio probablemente salga el 9 de julio. Bien. Entonces te iba a decir si querías hacer como una especie de cadena nacional mirando a la cámara o mirándome a mí. Y si vos tenés que enfrente a toda la sociedad, literalmente toda la sociedad te está escuchando. Demendo. ¿Qué le decís? Opa. Hola, sociedad. Voy a ir a lo mismo antes. Que se puedan poner un poco en el lugar del otro. Que no es difícil, no es difícil hacerse entender. Y que haciéndose entender y entendiendo que alrededor tienen un montón de gente con distintos problemas o con distintas deficiencias van a hacer que lo sientan menos como un déficit. Lo expresé bastante mal, creo. Pero no seguir generando que la gente sorda, porque es de lo que estamos hablando ahora por lo menos, lo sienta más como un déficit. Sino apelar mucho más a la inclusión. Que no es muy difícil. Es poner un poquito más de voluntad. Que muchas veces se piensa que hay que poner muchísimo más. O no sé, en este caso, ¿tengo que aprender lengua de señas? No. Es ponerle un poco más de onda. Y les van a cambiar el día, pero rotundamente. Y creo que a ustedes también les va a cambiar el día. Pero muchísimo. Bueno, volvimos a grabar porque nos quedamos con ganas de charlar una cosa. Y es que las lenguas de señas no tienen las mismas palabras que el lenguaje que nosotros hablamos. Y yo le pregunté a Judo cómo es esto de que... Yo una vez escuché que no se puede filosofar en lengua de señas porque tampoco hay palabras para... ¿Cómo es ese tema? No, tal cual. O sea, lo queríamos hablar un poco más porque sucede mucho en el día a día. Y le contaba recién que, por ejemplo, yo cuando era adolescente... Vieron que los adolescentes tienen problemas existenciales a veces. Yo lloraba cuando era adolescente. Ni entendía por qué incluso. O no sé, quizás me pasaban situaciones... Esto que decís como de filosofar con mi propia vida. ¿Qué es lo que quiero hacer? No sé, preguntas que ni siquiera yo podía responder sobre mí misma. Que si ni siquiera yo lo podía entender conmigo misma, no había chance de que yo se lo pueda transmitir a mi mamá. Por ejemplo, como hay muchas palabras que en la lengua de señas no existen, entiendo que por eso también es difícil... Nada que entiendan un montón de palabras. Por ejemplo, mi mamá preguntándome qué significa la conciencia. O qué es la inconsciencia. Y es re complicado. O sea, ni yo sé cómo explicártelo porque son esas palabras que nosotros de alguna forma la sabemos. Y ahí es cuando se corta mucho la comunicación. O tenemos una comunicación muy distinta tanto con mi mamá como con mi papá. Donde quizás yo tengo que ser mucho más literal o tengo que simplificar más las cosas. Porque nada, no puedo volar en lo que estoy diciendo. Esto que decís como el filosofar. O sea, no sé si... Yo estoy hablando con respecto a mi mamá y mi papá. No quiero, de nuevo, no quiero hablar en nombre de todos los sordos, pero es lo que me sucede. Sí, que hay muchas palabras que al no existir en la lengua de señas o muchas palabras que ellos no entienden, me era muy difícil transmitirles cosas que me pasaban. Hoy quizás encuentro otros recursos. También soy más grande. Aún así, no sé si al 100% puedo contar lo que me pasa. Si un día estoy triste por X situación. Que no sea tan literal. Tipo, si yo me caigo en la calle, me rompí la pierna y me largo a llorar por eso. Y bueno, mi mamá lo va a entender porque es muy literal y se entiende. Por dolor, digamos. Pero ya cuando incluye algo emocional, algo sentimental, o alguna pelea con algún amigo o amiga, ¿viste? Es muy difícil explicar al 100% lo que pasó. ¿Y vos crees que es algo de personalidad? ¿O es un tema comunicacional de lengua de señas y lenguaje? Yo siento que más lengua de señas, lenguaje. Puedo estar muy equivocada. O sea, quizás hay gente que realmente no le sucede. Yo lo veo más por ese lado, no por personalidad. Porque justo yo soy muy expresiva. Y siempre busco la forma de que lo puedan entender. Pero hay veces que digo, che, de verdad, no se me ocurre cómo explicar esto o cómo transmitirlo. Incluso si yo entiendo cómo me siento. Pero eso también lo pienso bastante. Por eso menciono esto de a veces el simplificar quizás lo que estamos diciendo. Si yo a vos te digo una frase súper compleja, bueno, quizás a una persona sorda no hay que complejizársela tanto. Que con esto no quiero decir que lo tratemos como que no entiendan nada. Pero reconocer que quizás hay palabras que no conocen y hacerlo un poco más fácil. Y si yo a vos te digo un poco más fácil,